porque se recabe recuperamos de que yo no soy un objeto para ser recuperado yo soy un humano soy una persona a tener que andar cuidando ya como un bebé ya de equipo de que es caes para eso era no me golpeé la cabeza y me hice un poco loco eso no es el senador yo no me emborraché, yo no tomo me mira la cara de que tomo el ridículo no I don't, no I don't shut up me mira la cara de borracho que andas haciendo pues ahora? es que les quiero dar un haul de lo que compramos no pues lo que puedes hacer, dile a Alex que te ayude a quitar todo lo de la mesa, mira comieron y allí echaron todo I made my brother go buy this at the store because I was too embarrassed to go inside the store because there's some people that watch my tiktok there and then they were gonna say that why was I crying online I don't even wanna go, I don't even wanna talk to my friends, that's embarrassing o dile a Christian que venga a recoger todo ok, what do you guys think we're gonna make? let me show you guys ok, we have tostadas here tenemos tostadas la rosa tenemos lechuga tenemos más tostadas tenemos... what the fuck? si vamos a hacer tinga no pinche salsa de jitomate you need jitomates to make the salsa but not that much yes you do have you seen how much we need? we don't need that much oh shit I told you guys fuck I wasn't supposed to tell you guys what imma make ok rábanos I don't like rábanos why do you want rábanos? oh yes, rábanos because you like rábanos I hate rábanos we brought crema tostadas what type of tostadas do you think we're gonna make? ok guys, ok 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 um va a ser tinga queso what those boxes? no boxes oigan chepe, muchas gracias we got cebolla no huele a cebolla, verdad? huele 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 my dad always gets me in trouble because um he thinks he thinks I don't put on deodorant but I do not that I smile not because I smile I promise I don't smile but he just I don't know I always put on deodorant I want your merch oh my god should I I got some extras I haven't put them to sale should I put a manseo or no? why were you crying? no, I was not crying guys that wasn't me eso es para que yo otro día te acuerdes no te pongas a tomar de más yo no tomé pa no, como no ah, entonces yo lo saqué de ti no te acuerdas tú también como te emborrachabas antes? ay, yo lo saqué de ti, yo lo saqué de ti pero yo andaba llori, llori, llori cada rato si llorabas si llorabas si llorabas si llorabas no, pero si llorabas te ponías a decir te ponías a decir ay, mi hijo te quiero mucho pero no andaba haciendo yo un live porque me miraba millones de personas millones no tengo millones no, pues no, no tienes millones pero si te miran millones tengo un millón si, pero no porque no sean tus seguidores no van a ver lo que andas haciendo no hice nada yo no fui yo era otra persona que se parece a mí por eso mismo no fui yo no fui yo esa persona no te da pena ok, te acuerdas cuando tú te emborrachabas también? si, me acuerdo pero a ver de las personas que andan ahí a lo mejor uno o dos me miró no todas I'm getting humbled really quick could you guys help me please? ah en algunas cosas debes ser privado es que cuando te emborrachas no piensas pues tú aunque no andes borracho no piensas será hereditario para eso? no, a mí no me eché la culpa de eso no, es que a mí no me gusta tomar tú sabes que no tomo todos los días no, yo no te he dicho que tomes ni tampoco quiero que tomes tu mamá cada rato te regaña y te dice que no tomes no sabes tomar ni que de verdad fuera tan alcohólico pa la última vez que tomé que te acuerdas cuando fue hace dos meses casi sí, pero la persona que que dice ah no soy alcohólico no soy alcohólico y sigue tomando quiere decir que sí no soy alcohólico el que toma ya una o dos veces por mes ya es alcohólico no es cierto alcohólico es la persona que no puede vivir sin tomar y todos los días toma y toma y toma pero a ver tú por qué tomas a ver dígame voy a ir a Alcohólicos Anónimos y ellos me van a decir si soy alcohólico yo no soy alcohólico ahorita no a ver enséñame uno y vas a ver que no se me va a antojar mira mijo tomarte unos vinos o unos alcoholes no es malo lo malo es que te andes cayendo que no puedas caminar eso es lo malo si puedo caminar ni que me hubiera paralizado si puedo caminar siempre te dejas caer para que te lleven cargando la gente no es cierto no 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 ya tienes que cambiar eso eso ya sé ya no voy a tomar nunca mi vida la única razón para que tome es que cuando hago clubs casi no hago lo más hecho como cuatro clubs de mi vida es que cuando hago clubs y no sé qué hacer me pongo seco y la gente se va a aburrir pero cuando tomo me pongo loco si es que es la única razón la única manera tengo que tomar para alegrar el ambiente y sentirme bien pero de más tomar de más bitch stop exposing me you're not down well you're not skinny either you're a torta don't be calling me heavy bitch why did she have to pin that that's so embarrassing i am not that heavy thank you so much don't forget to like the live guys let's get to 1 million likes please uncle benji i haven't seen you in like 3 months shut the fuck up i heard you have a girlfriend uncle benji i heard you have a girlfriend i heard you have a girlfriend oh yeah you think the head i bought you no i bought it myself thank you so much for all the gifts um your dad is right i know i know i know i forgot where i put it on b i put it over here i want to heal it here man no no i want to go back to my brother i'm going back to my brother here they are here they are they are torturing me with their words calling me alcoholic calling me everything why do you go one and one what are you? because i couldn't find my other shoes what are you? look at your brother what are you? i couldn't find my other shoes No me polio me. they are the same size or everything. It's just different colors. I bought Uggs 2 years ago and I lost them. I don't know where the color of both of them are at. ¿C mono? Thank you for the galaxy! Oh my! Thank you so much. qué estás haciendo o limpiando la estufa que vamos a decir que tenemos aquí como criado aquí acá también y quítale ese ruido ok anyways we're gonna continue with our cooking hello everybody what's everybody doing what's up what up we bought some pechuga de pollo I'm not gonna cross contaminate this time like last time you guys were bullying me calling me cross contaminator oh my god who's requesting puedes tocar la ipa porque que tocala ahí abajo aonde porque alguien me está haciendo request aonde aquí no 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 allá ok oh my god otra vez puedes tocarla otra vez oh I got a violation warning harassment who am I harassing porque te está diciendo warning otra vez tocala ahí harassment oh my god otra vez let me let me aceptar voy a aceptar hi sorry sorry I don't want to go live with you right now um could you start requesting me please please battle oh fuck excuse me oh fuck no I don't want a battle one battle no no thank you oh fuck fuck what is he he doesn't let me leave he keeps on requesting the battle fuck shit crap no I don't want a battle thank you oh my god one battle every time I quit he keeps on I must come one battle please he keeps on requesting me and I'm touching it with my pinky guys I'm touching it with my pinky I didn't touch the meat with my pinky so um I'm gonna restart the live because I got live restricted for some reason I don't know what I did but come back in one second okay um don't cry le dolió hasta la alma comprar esas soy un estúpido ya no quiero que vuelvas a hacer eso porque ahora si te voy a regañar aquí en vivo regáñame no no importa regáñame no amenaces di la verdad ese tipo de regaño no vas a ver no te voy a decir que vas a decir dime andale ya pues ponte a hacer la comida lo vas a hacer o no ya con ese mejor guarda el otro porque es mucho le invitaste a Gris o no ay no pa que la queremos sacar no empieces estoy igual que ella eh no empieces estoy jugando por eso no es pa jugar Gris you wanna come eat or no no es pa jugar estoy jugando crees que me he quedado en su casa tantos días y no la voy a invitar a comer no 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 pero es estoy bromeando es una broma esa es una de las razones por la que no ya ya no mas pollo no es mucho pollo va a durar mucho es una de las razones por la que uno se amuleta estaba jugando pa era una broma ese tipo de broma no está muy bien ese tipo de broma no Joana es so rich me voy a comprar otra una botella con ese dinero que me dio Joana ya casi cumplo 21 en dos semanas es legal tomar de que tipo me compraré una bucana aunque no sea legal tú ya has rompido eso y eso no está bien y aparte lo lo estás diciendo porque no importa si sea legal o no o no sea legal no debes hacerlo thank you for the gifts let me wash my hands puedes en hablar con ellos habla con ellos tienes que lavar el pollo también agarra la olla pero habla con ellos my dad likes ignoring you guys guys agarra la cazuela lavar el pollo que es esto es un hueso ándale ponlo aquí es un hueso me tengo que lavar las manos y no voy a contaminar aquí I can't touch anything wait a little bit fuck fuck I feel yucky ahí está puedes hablar con ellos mientras me lavo las manos y aquí puedes hablar lavando las manos mira ya me mojé mi camisa no este Benjamín tienen que regañarlo oigan porque la verdad que ya se está volando la barra tienen que que guiarlo por el buen camino porque ya se anda se anda zafando mucho ay pa que exagerado no es que que tiene uno que no hagas eso tiene uno que ser ni muy muy ni tan tan a la mitad a la mitad tienes que ser ay que exagerado que más le pongo que más le pongo una cebolla entera no la vas a cortar se tiene que cortar esto no le pasa nada no no la corte luego se va a hacer un cochinero así déjala ya cuando se cose se le sale todo el jugo y no tienes que hacerla así esa no cochinero en que sentido en que después vas a querer sacar la carne y van a salir pedazos de cebolla por donde quieran eso que no quiero nomás va a quedar un puro juguito te dije es que lo mojé ahí no 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 espera espera oh shit espera 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 oh si perdió ya perdió ya perdió ok he is right oh ok perdóname pa perdóname perdóname por ir en contra de tus reglas ya sé que es muy malo eso ok ahora vamos a hacer he is right he is right I know he is right thank you so much for telling me guys vámonos a ponerlo a la banda ¿cuántos le voy a poner? unos cuatro ¿cuántos y tomates? unos cuatro o cinco no tantos va a ser para la salsa ¿verdad? ¿qué más se le pone? ¿qué? ah esta tinga va a durar mucho ¿qué vamos a hacer mientras se cose y todo? pues vas a platicar con ellos vas a encontrarles cómo te fue allá en tu maravilla oh my god ok let me tell you guys how the club was that shit was so fun the one in Houston that shit was so fucking fun I loved it so much um there I didn't go live that day um that was the funnest thing ever but then the next day I I was like nervous because they I didn't even drink nothing they they were not they were not giving me no drinks or anything so they just threw me into the crowd they were like Betty Chavez and then I went out and I was like oh my god what do I do I was like I was like hey but I was not like drunk I didn't have nothing in my system so I didn't know what to do so then after that like after like 20 minutes I was like could you guys bring me a drink and then I took like 10 at the same time and I and that's why I think I got a little crazy and then after that like I started like like fitting the vibe of the club I was like woo I was like that like everything and everything and then after that like they had to take me out and I was like and then like after that like we went back to the hotel oh my god that shit was so crazy fuck that's not me dude that's not me that's not me that's literally not me I don't know why I would do that shit that's so weird ew um why are you wearing different shoes it's because I couldn't find my other odds like I bought two different colors last year or two years ago I don't remember when and I couldn't find them so I just found these two so I had to put two different ones it's okay they still do still works wait ew 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 you guys heard that gargajo ew I think I'm sick stop ew 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 stop 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 do you guys think I have tuberculosis or something I just got a warning you guys got a warning dude I don't know why tiktok does that to me like whenever there's people on live doing this like going like going like this like I remember last year I would always get banned and then one time there was a girl going like this and then she was like touching herself like you couldn't see it but you could you could kind of know what she was doing and they never got her banned and I would report her because I was like if they report me why not me report them and then nothing would happen but me I'm just over here on live cooking and they do this shit to me like what the hell that's so weird like that's so weird like I think tiktok just doesn't like me they have something against me siempre me hacen esa misma chingadera y ya estoy harto it's freedom of speech no estoy diciendo nada ilegal no les estoy diciendo a ustedes que se maten ah that's so weird of tiktok fuck oh no and instagram is the same too I used to think instagram was better I was like oh my god instagram is so much better those people got me banned too I couldn't go live either and I didn't even do nothing wrong and then they took away my monetization for till February but I'm not even making money from that so like they're not taking anything because I'm not making money from instagram bye benji where are you going basketball practice oh no I just don't I want you to stop uh crying don't cry right now you're like alright this is the third time second time fifth time you can't live you can't live you can't drink until you're 21 you turn 21 december 7 you couldn't just wait until then no because I like I like the adrenaline rush of doing something that you're not supposed to do like it's just so it feels so satisfying like doing something that you're not supposed to do like it's just like oh my god no I don't get hungover I actually don't get hungover maybe because you know you get you get a hangover wait why are we talking about that you're not even supposed to talk about that you weren't 12 years old and you were 20 years old not old enough to drink yet yet you still cried on live for like 15 minutes straight no it was 3 minutes well Grisado was telling you yeah Christian take your brother to basketball practice no he's walking oh yeah go walk you wanna lose weight go walk you see do you think that's good do you think that's good that he's crying in live that he's just in live so that he's crying like with his eyes is Alex talking you know well Grisado is telling you turn off the live turn off the live he's never beating the allegations can you slap him for me please I don't want to get abusive ah Shaky turned 18 already huh so it's illegal for you too yeah I could charge you guys with the soul if you guys hit me stop Christian ok turn off the live no prende no prende no prende algo le hicieron a lo mejor no ya no le llegada a esto va a ir a man ustedes creen que eso está bien oh llévatelo ya te dije que tú crees que está bien que andes tomando el live ya me dijiste eso un millón de veces ya entonces por qué me está diciendo que si está bien que yo ande hablando de eso Benji llévate tu hermano antes de que me ponga abusivo Christian they're asking you about the boxes tell them no no what happened I don't know he froze I don't know you guys I had ordered extra merch because people kept on asking for merch I've been having those boxes for like two months and I haven't put it on the sale because we were trying to fix the website we were trying to fix the website it wasn't working but we might release it soon if you guys want to I don't know if you guys want to let's go Christian take that take your brother ready Christian your brother you're not my brother oh yeah we should go walking you should take me like on a drive después de que me dijiste alcohol después de que me dijiste que son gordo ya no te dije gordo ya no te dije gordo ya no te dije wait let's not stop y te lo dijo y te lo dijo un flaco ha Benji ay let's just go más fraco que él si estoy a ver how much do you weigh ustedes deben de aprender que nunca se debe de estar jugando con que si yo soy flaco si yo soy gordo cada quien es como es y todas las personas valemos los mismos no importa si estamos gordos o flacos o como estemos ay tú siempre nos llamas gordos pero es nomás de cariño pero nomás te pones inspiracional en vivo para que la gente diga oh es su papá no nos llama gordos a usted no le importa si están gordos pero bueno cuando estamos en vivo nos dicen tienes que bajar de peso tienes que bajar un poco si me gustaría que hicieran ejercicio no importa que no bajaran de peso porque el ejercicio es el que ayuda para que te sientas bien para que te sientas ágil y todo pero a veces no lo hacemos pero pero no importa como esté uno porque hay personas que tienen mucho ejercicio y no no rebajan pero tienen mucho ejercicio pueden moverse bien aunque no aunque tenga un poquito peso de más ¿qué más se ocupa? ahorita veamos ¿cuál es un poco de salida? ¿cuales? 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 Jovanna thank you so much where's your sweater from? they gave it they sent it to me a while back it's from it's from oh my god I follow her fuck I love you wait if you're on the line could you send me a rose I forgot the name of your shop but I know who you are I always see your videos could you could you send me a rose I'm so sorry I'm not ungrateful I know who it is fuck what's are you here? the one that said the one that gave me the sweater oh yeah Janice Janice her name is Janice what though there's so many Janice why so many boxes ay me siguen preguntando ok so that is extra merch it's not it looks like a lot but it's not a lot it's just some boxes have different things um some of it has merch that I order extra and some of it has just things that we put in there what's up? tell me in Spanish because I don't understand English very little you've been here since 14 years it was a big mistake why didn't you learn English? because I worked for taking for taking no because for taking 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 come back a ver tell me what you were saying right oh of the boxes yeah yeah that you're going to sell for taking for taking you're going to sell for taking for when 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 no no how you're going to know um let's do it por tomar why don't you teach me in the in vivo ok no because I'm lavando you're a criminal or what no I'm lavando and limpiando here because if I leave a ti tú no lo vas a hacer yo sí lo voy a hacer y por eso le estoy dando a limpiar aquí porque ahorita como no te digan que estás cocinando donde hay muchas cosas sucias ay pa ya te dije que no te importa la que la gente diga aunque tuviéramos una mansión la gente diría son bien creídos quieren enseñar todo para que la gente piense que son millonarios and then we show our house and people say oh my god your house is a mess it is so clumpy people criticize the comments got to him guys he be seeing those comments and then like ever since then he be cleaning every single spot of the house and people be saying that we have cockroaches like what just because we live in a small house doesn't mean we have cockroaches yes once in a while sometimes you have cockroaches it's normal even the richest houses have cockroaches but not like every day it's just like sometimes there's seasons where like like i don't know but we do things about it we 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 hire exterminators whenever there is oh they kiss son no that's something about it though guys my people are always commenting on my parents tiktoks telling them that oh you guys are making all this money why don't you guys move to a new house everything it's not that easy it takes a while obviously in the future we do have plans of moving out to a different house but right now we've lived here for 20 years like we've been okay for 20 years like it's not going to affect us if we take a little longer to move out 20 years you guys think we're gonna like traduceme traduceme now I'm telling you how people always say why we move from the house that we do in the room that we have many quarters we have a lot of but when encontramos a lot of happen many things in that area for tomar for tomar for tomar I'm playing I'm I'm playing que las veces que hemos tratado de movernos o está muy caro en la gente no te va a tomar en serio si no te enseñas y hablas con ellos les tienes miedo no son perros son humanos les hablas como si fueras los padres cuando están escondidos como cuando te confiesas si los padres están atrás de pero tú eres la presentación y yo estoy hablando de cámaras no pues ya estoy aquí estoy aquí explícales no hemos podido movernos de aquí por muchas razones una que queremos vivir en esta área la otra en esta área no hay muchas opciones de viviendas y cuando hemos tenido la oportunidad por una cosa u otra no hemos podido ya cuando teníamos la manera y la forma de vivir a otra casa fue cuando nos enfermamos entonces ya no iba a haber ingresos y por eso no decidimos quedarnos otra vez aquí entonces como Benji como Benji y Gris si quiere puede ir a un lugar donde esté bien a gusto y eso pero él no quiere porque dice que si él puede agarrar en un futuro una casita o algo pues quiere que nos mueva todos juntos y entonces yo le digo no pues si tú quieres ya puedes ir a mover a un lugar donde tú vivas no cuando se get mad ya te puedes ir si quieres nos dejar wait actually let's speak about something okay let me tell you guys something that happened a few years ago so a few years ago we were going to move out into this nice house super nice super nice super cute I church sometimes we haven't gone in a while we haven't gone in a while that's when 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 that's true I don't have seen that's legal okay but we were gonna move out this nice ass house and the only reason we didn't move into it my parents got accepted to buy it like they got accepted that my mom's credit score is super good She has the best credit score ever Like super good Like super good Because she's so responsible With paying things on time and everything And like her credit cards Like she's so responsible And the reason we didn't move into it Is because the lady was like Aquí se murió una viejita In the room that my mom was going to sleep in So my mom was scared She was like Cuando me vaya a dormir aquí yo sola Cuando yo esté sola Aquí la viejita va a venir Y me va a espantar So that's why we didn't move in Because my mom was scared of the viejita Like bro She could have like Had a conversation with that viejita Like asked her about her life About how her life was But we didn't move into it because of that Thank you so much And also the backyard wasn't really It didn't even have a lot A lot of backyard Like it was literally like Two square feet But we didn't really care So that was in the mud The big reason was because There was a viejita that died there No, si la mom en esa casa estaba bien bonita Tu mamá no quiso Pero era nomás una viejita Podían haber llamadole al padre Y estaba enfrente de la iglesia ¿Verdad? Ya sé Ay, no, no No quiso tomar How's your guys' day though? How are you guys feeling? Thank you for 1 million likes also Thank you so much Let's get to 2 million now 2 million and What would I do? Ah, thank you for that little whale Hey, ocupas pedirle apoyos Que te ayuden a subir Más, 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 más Que subas más Para que tú también puedas Ayudar a más personas Para que hagan igual Lo que tú Que más personas te miren Para que los impulsen A que también hagan lo mismo A lo que les guste Pues a las redes sociales ¿Qué? ¿Te haces tonto? Ya eres Lo que yo quiero Es que tú impulses A mucha gente Que le gusten las redes sociales Para que Sean así Como tú A hacer lo mismo No lo mismo Pero Vivir de las redes sociales ¿No te gustaría? ¿Cómo? Que yo los impulse Y les diga que hagan eso Oh Oh Inspiración Inspiración Oh, ok Um Pero después ya tomé Ya tengo mal record Yo Si les digo que hagan lo mismo Que yo se van a poner a tomar Y llorar en vivo también No, pues eso ya Tienes que cambiarlo Eso ya no Debe hacerlo Ok Aside from drinking Social media Is such a life-changing event Everybody If you guys want to do it You guys could do it You know, clearly Like, when I started Going live I started with 50 viewers With 50 viewers On live And then now I have 10,200 That's like a whole Fucking, um City Or a town Or a big town And this clearly Could change your life Except the drinking part Like, don't fall into temptation I've fallen into temptation Quite a few times Um And I know that's bad I will not do that again Um That shit's so embarrassing And like I will learn from my mistakes I'm never gonna forget about that I'm so sorry I keep on speaking about that But that shit's so embarrassing Pancho posted it Everybody was posting it My sister And my sister was telling Some people They could take it down And it did Thank you sister Tú lo que tienes que evitar Es eso, Benny De que las personas Que están grabando Tú no debes de hacer Cosas que no están bien Porque al rato Te van a atacar con eso Pero Como dices Tú Ah No existe ¿Crees que me va a afectar? No existe nada malo ¿Crees que me va a afectar? Eso ya me llaman Bola cebosa Eso ya es Eso ya es Otro nivel Eso ya No, Benny Pero mira El problema no es ese El problema que no Tú no empezaste así Andar tomando Andar Ok, ya Cambiamos el tema Um De que What should What should we talk about? Ah, tarde ¿Cuánto dura el pollo? ¿Cuánto dura el pollo? Todavía no le pones El Narcissa Pon el Narcissa Ok Wait, let's get 2 million likes We're literally so close No, what's that A ver Thank you for 400 shares Let's get to 1,000 shares Share the life Antes que Um Le voy a poner poquito Narcissa Para sazonarlo Ok, mis amores Vamos a empezar Con nuestra clase de cocinato De cocinería De cocinar De cocinando Vamos a agregarle Poquito Narcissa Como ven aquí Mi padre me está ayudando Él es mi ayudante Poquito Narcissa Ahora, ¿qué más? Pues ya nomás así Deja lo que se coza ¿Nomás Narcissa? Sí Por lo pronto sí Ya la salsa La vamos a experimentar Le vamos a agregar Un poquito Garlic salt También sal de garlic Ajo Poquito ajo Porque si son piedras Pa No sé Do you guys know Why this happens? Se hace piedra Porque tiene mucho tiempo ahí Why does this happen? No, no es la carne 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 Wait, ¿es that the reason Why like sometimes People get kidney stones? Because of the Because of the Is it like a little Science experiment? Ah, you guys know What I mean? Like, is that like How kidney stones Look in your stomach? Wait, ¿is that bad? Does it not work no more? Should I throw it away? What are these Little rocks? I hate them Should I take them off? Or can I just crumble them? Oh yeah, it crumbles There you go Don't do that Why? Ahora tú me mandas a mí Yo lo quiero hacer Hush Hush No me regañes I'm just kidding Okay Okay We will continue With our chicken Wow Wow Hold on Is the chicken hard? How do you know When the chicken's done? Fuck No, guys I literally gotta I have a bad Reputation on TikTok now Because On my cooking People used to say Oh my god I want to eat from his food But now people say I would never eat from his food Fuck 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 ¿Por qué? Es que cuando estaba en la casa de gris Cometí el gran error A ver De tocar el pollo Después del pollo Toqué La La de esta cosa La cara La cosa Por eso tú debes de usar guantes, señor Guantes de los de la cocina Y ya que estás usando Tú lo que puedes hacer Cada vez que toques algo Quitar el guante y poner otro Exacto Tiene toda la boca llena de razón Aquí está, mira Muchas gracias ¿Por qué te escondes? No, nunca he escondido ¿Tienes miedo de que hiciste algo ilegal, pa? ¿Tienes miedo de que alguien aquí sepa? No, voy a poner para lo de la tinga Ahorita voy a hacer más Mira, eso es lo que no debes de hacer en la cocina ¿Qué? Pues eso No voy a tocar la comida con el suéter No importa, no importa Mira, por eso son las toallitas Ok, ¿me puedes mezclar tú del ojo? Con una toallita Mira, por eso es tu ayudante, mira Ay, no tan recio Ahí en la esquina En la esquina No, en el ojo, en la esquina No, más ahí en la esquina Gracias ¿Tampoco no has visto a los cocinadores profesionales que estén su ayudante? Pero le hice así Eso no es malo No, debes de hacerlo Nada de eso ¿Qué? Nada de eso No voy a tocar la comida con mi suéter La voy a tocar con mis manos Aparte de eso Ahorita también te voy a traer algo más que necesito ¿Qué? 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 ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No voy a hacer la comida así con mi suéter Como así Ok, guys Voy a empezar a cocinar con mi suéter I went like this Ok, anyways Let's continue Anyway, let's continue Por tomar Por tomar Your dad is right Oh my god You guys always say my dad is right Like literally my dad You guys love it more than me You guys love it more than me Traitors Por tomar Ya los Ya paga las Los tomates Los tomates ya paga Ya está el pollo Tú déjalo ahí un poquito más Mientras está esto This is how the chicken looks What is he making? I'm making tinga Tinga tu madre Hija de la chingada I'm making tinga Ahora Ahora vamos a continuar Con nuestra 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 Pero se le pone esto Mira Se le pone chipotle No, espérate Todavía no Primero lo vas a poner de estos Los hubiéramos ponido a cocer Desde el principio Ponido Pero estos Están rápidos Estos no ocupan mucho Va a durar bien mucho No Ya tengo mucha hambre Me estoy muriendo de hambre A ver Quítate a un lado Ya están lavaditos Los chiles Voy a poner estos chiles Aquí en los Jitomates Que están A ver No, no, no Así porque luego Te quema Wow Pero no se pone Ahí Deja Nomás Préndele Un poquito Pero ya Ya está Está Oh Fuck Oh Are you Can you make a song With this? I'm just kidding I'm just kidding I need a coirita Okay So little life hack guys Um Whenever the The fire doesn't want to turn on Um Do not Do not try this If you are Stupid like me Sometimes But this is what You're gonna do So you're gonna You'll see how it has fire Right There Perfect Perfect And then the fire Ah Right And after that You put it right here Perfect And then Um Yeah The fire's on I'm such a stupid Bitch No I'm just kidding I'm just kidding No I'm just kidding I'm just kidding So relaxing So relaxing Yes I might burn myself Sometimes I might cross contaminate I might burn the food But it's still relaxing And it makes you feel Some type of way You know If you guys don't know How to cook Learn how to cook This is the most relaxing Thing ever Okay Anyways Um Yeah Yeah I'm just kidding I'm just kidding Ahorita En el pollo No te preocupes Si se cose Un poquito Además No No le pasa nada No le pasa nada Es que ya tengo Mucha hambre Pues primero Lo que vas a preocuparte Acá Y lo demás Ten Le vas a poner Dos ajos Ahí A la A la mesa ¿Está lavado? La voy a lavar Pensé que estaba Ay Lávalo ¿Qué hiciste ahí? Está lavado Nomás Que es lo único Que tiene Como Un poquito Chorreado De la salsa Gracias Conéctala Conéctala Okay We're gonna do it No ¿Y qué la de por perdida No hay pedo The spoon What's wrong What's wrong With the spoon Oh shit It's a little hot Fuck Okay Okay It's a little hot Take out the other spoon Oh This one Oh shit It's Ah Meme 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 Fuck It's a little hot You left it You didn't Wait 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 Yo te voy Ir indicando Porque no Hombre Niña Yo si se cocinar No pero Te voy a ir indicando Soy un poco brusco A veces Pero siempre Tu sabes Que la comida Me sale muy bien Mi mamá siempre Dice que le gusta Mi comida Y ella no miente Ella no es mentirosa Oh that's water Ok Ponle los ajos Dos ajos Ponle ahí Ok Le vamos a poner Dos ajos It's gonna be my birthday In two weeks What should I do Hace a un lado 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 Ahora si le voy a poner poquitos Porque se muelan A ver Le voy a poner poquitos Narcisa Hola Narcisa Anacleto Primero vamos a moler los chiles Y luego vamos a moler Oh el caldo del pollo Es el caldo del pollo Si pues Pero yo le puse Del de ahí También está bien Es lo mismo No le eches tanto No este no Ese no es Ese no es Dijiste que no es suiza No es suiza Pero hay de dos Mira Mira Es uno de este Que es para Es rojo El rojo no me gusta Ay pa Tú me dijiste No es suiza Yo te ofrecí Yo le puse No es suiza Eso si Eso si fue tu Eso si fue tu error Tuyo De que fue error guys Mío o de mi pa Ustedes síganme Me dijo No es suiza Los dos se llaman No es suiza No es suiza rojo No es suiza verde ¿Cuál es la diferencia? Este es de pollo Es de pollo Tiene más razón Si le pones de pollo Y este es con Oh What? Oh That one has tomato Caldito del de la tinga Échale pues Wait what? Sabes que este tiene jitomate Y le va a dar más sabor a jitomate No sé Pero no me gusta tanto este ¿Para que lo compran? Sí Porque tu mamá lo utiliza Pero yo no Así Por tomar Vamos a empezar ok mis amores como mira como los youtubers que ves cuando sabes no sabes cómo cocinar y lo buscas en youtube y sabes cómo cocinar gracias a eso ok mis amores no andas probando nada todavía ni siquiera está no pruebes nada ya una vez hecho le vamos a probar con nuestro dedo y ponerlos en la boca ahorita eso no pruebes probando todavía ya se ve bueno oh le falta jitomate oh le vamos a agregar jitomate pero aparte jitomate espérate también chipotle verdad le vamos a agregar chipotle también lo quieres bien concentrado de chipotle todo se lo echas o la mitad súper concentrado si el chipotle es la mera cosa es la el ingrediente secreto ok le vamos a agregar poquito chipotle no 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 por eso están las cucharas ten todo pues échaselo todo a ver ok una vez ya molido la vamos a probar ahora sí esta vez vamos a ver oh shit a poco con el chipotle se hizo tan grande como tan grande tenía como mitad nomás era una vez what oh le echaste y tomate se me olvidó ok oh shit oh oh shit that's good that shit's good oh fuck that shit's so bomb ahí déjala ahí déjala todavía no espera ahí déjala anyway let's continue what is it this is tinga tinga tu madre I can't stop I can't stop saying that every time I hear tinga I think of tinga tu madre for some reason gracias ok espérate ahora el pollo espérate ahorita yo lo voy a desmenuzar pero tú ahorita le vas a dorar una cebolla aquí adentro yo lo hago eso ven no yo sé hacerlo pa que vas a hacer pa que no tires pon esto aquí ponte lo aquí pa que no estés tirando en el piso me está quemando ponte lo ahí no es que ahí no lo pongas va a estar tirando en el piso ahí it's a little bossy that one ay me charpio ahí está bueno que te digo que me dijiste pues estoy dando la otra cuchara porque no están haciendo el caldo para afuera ponte lo que eso es lo que he perdido todo este cuchara me hizo que me fat ok dame que allí ponte un poquito de aceite porque voy a dorar una cebolla para a tu chingas you guys are ready hey hey ni empieces eso no lo garres eso no con las manos con las manos acaso quieres como vas a usar eso benjamín acaso acaso quieres que me queme como con la mano no 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 eso no ay esta cosa esta caliente no no lo utilices pa trust the process tienes que confiar en el proceso pa como va a utilizar eso no no vas no entiendes es un life hack de tiktok lo aprendí de tiktok ok ok so we're gonna use this little machine and this machine is gonna make your the pollo desmenosando but where's the oh fuck donde estan los palitos take care of my dad let's see what he's doing look at him meanwhile ah shit crap este buen jamón cada casa es algo tienes que hacer todo eso que te digo ahi no hay nada mi ahi no hay nada aqui estan mira te digo que haces un desorden aqui estan mira mira no tienes que andar haciendo un cochinero tienes que preguntar sabes donde esta el otro no que te digo yo tu tienes que confiar tambien en tus hijos yo te estoy diciendo porque yo se que esta cosa funciona nomas pon esta o no esta la otra donde esta la otra pues no se ok so this is how it works no lo pegues hasta abajo no lo pegues hasta abajo ocupo dos oh ya lo encontraste pero no hagas eso no lo pegues hasta abajo no lo pegues hasta abajo escuchale hasta abajo escuchale este mira a ver quítate pero asi mira despacito no ocupas hacerlo muy fuerte mira no sirve eso eh no sirve a ese no no le queda damelo hasta la bala fuck crap yo puedo yo puedo hay que andar batallando Benjamín a poco no puedes hacer esto mira no 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 esta cosa funciona mas facil mas facil para que vas a batallar eres un guaragón para que vas a batallar mira dame el otro dame el otro mira 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 si se hace mira yo lo miro en tiktok esa cosa funciona tiktok no te miente te ayuda pero es puro flojera no es flojera es un life hack de tiktok pero vas a destinar nunca por fuera perfecto ves lo que le dije no confía no confía en mi no confía en mi no confía en mi I told him que esta cosa servía there's still a few little chunks with oh fuck no sirve 100% pero si funciona 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 mas rapido es more efficient it works it works it works I found this hack and it changed my life completely it makes your life a lot easier Pancho Pancho there's no drama okay Pancho what do I have to do so that you can never post me ever again Pancho that's very embarrassing Pancho Panchito we love you I love when the chisme is about other people but I don't like the chisme about me please don't post me again please there's no chisme we're just cooking we're just cooking we're just cooking we're just cooking okay Pancho 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 enseñale y después enseñale pero échale despacito despacito aquí despacito mira enseñale traerlos acá me pusiste a requamar bien mucho el aceite mira como se te hizo andale el aceite lo pusiste tú andale ponlo ponlo porque se va me traes una cosa muevele con la cuchara dámelo la cuchara muevele con esa no le hagan no importa erre has mee y k y y y y k y he tried so hard to be funny y quien te dijo que soy payaso quien te dijo que yo te quiero hacer burlar te estoy enseñando a cocinar si quieres aprender a cocinar entra si quieres ir a mirar un payaso go watch Pennywise the Clown bitch quien te dijo que yo te quiero hacer reír nadie so now we will cut niño, niño la cebolla la cebolla tiene que estar bien dorada para que puedas meter eso tiene que estar bien dorada mira como quemaste el aceite Anacleta lo quemaste tú tú porque no pones atención platica y pon atención para mi ya me han quemado tanto está bien admitir que tú también haces errores diles que fuiste tú el aceite no se va a dejar quemar diles que fuiste tú por favor ándale pon aquí diles que fuiste tú van a pensar que si fui yo les tengo miedo diles que fuiste tú tú viste que puse el aceite ahorita no lo pongas eso no lo pongas todavía vas a dejar vas a poco así de verdad de verdad no les vas a decir la verdad la verdad es que tú estabas ahí platicando y no me dejaste T-Pages revertir los clips y postar el actual clip de quien puse el aceite porque no era yo no 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 hasta que ya esté bien dorada la cebolla ahorita ponlo acá ponlo ahí tienes que dejarla que se dore más tiempo corrección el pollo va hasta que ya la sal se hirvió o entonces va después el pollo va al último entonces mi pa también no tiene razón tampoco nosotros no ves mira tú no tienes mamá y yo no tengo vieja porque no viene acá a cocinar ok ma y les falta la lechuga picada no más ¿sabes lo que me gusta de mi sección de comentarios? ¿sabes lo que me gusta ustedes no son realmente haters ustedes son tan bonitos yo amo ustedes no ahora sí ya se le pone para no pero ya está bien échale un poquito agua raise your hand if you're a hater I want to see how many haters I have right now raise your hand I won't get mad raise your hand if you don't like me I want to know ¿me están diciendo que lo tenía que licuar o colar? no porque esta licuadora mola bien oh we don't have to colarla guys se debe de colar ok um René doesn't like me Bianca doesn't like me um Jenny doesn't like me oh Jenny you're pretty Anaí Rivera oh shit oh my god you guys don't like me what the fuck that's crazy um so now we're gonna subele wait what you guys are playing around right there's no way I don't think you guys are being for real y ahora que hacemos pues dejar que hierba mijo ahora vamos a dejar que hierba que hierba bien bonito y bien bueno que se le miran los bubbles like ugh que los bubbles crezcan bien grandes y hagan pop así y salpique tiene que hierbir bien para que se cosa bien tengo que hacer del baño puedes puedes hablar con ellos por favor ay ya los descalabre fuck perdóname ay ya los dejé locos ay ya los dejé locos ah shit crap que te desito algo pasó te estás comiendo el pollo no te estás comiendo el pollo pa no te lo comas espérate ponla ahí tienes que esperarte te estoy quitando mira que según tú desmenuzaste el pollo y no es cierto mira está bueno salió bueno mira no te lo comas como que le falta poquita sal ay ya necesito volver la salsa si la salsa está buena está bien a ver déjame volver a probarlo ya vete para allá es que no me llega el sabor bien tengo que probarlo si le falta poquita sal por qué los miras enojados no estoy mirando y los ayúdales ándale ve a donde vas a venir porque venga rápido no mejor me espero mi mamá está en el baño no ya salió diles que llegamos a dos millones de likes a dos millones de likes diles por favor a ver a ver si es cierto si nos pueden dar dos milloncitos de likes no más hay dos milloncitos pobremente verdad no hombre no pides casi nada no eres no eres humilde no eres humilde diez mil personas es poquito he is not humble can't sign by he is not humble se le subió el ego se le subió oh my god who's who's owning those little dots a ver espérate tiene que hervir ya hirvió no dale más muévelo muévelo guys verdad que ya está listo mi papá dice que no mira no muévelo más que pasó tiene que estar bien concentrado muévelo 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 dice que muévelo más muévelo 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 creo que ya está listo what do you guys think is it ready should I just put the pollo oh my god stop putting those little dots I'm not gonna be able to read the comments if you guys start spamming that shit anybody who does that will be blocked and that is oh my god I wanna read the comments don't do that to me please I don't know I'ma pin one of you guys is coming to see okay stop doing that please please is it so hard to be nice let me read those comments don't be posting that weird ass coming okay and that's how you make tinga todos más les vale que hagan la tinga como la hice yo you will not regret it mira let me show you guys right now this is gonna be so bomb I will give you guys a taste test right now I will give you guys a taste test right now okay oh my god you keep on doing that you're gonna be in time out you're gonna be in time out si siguen haciendo eso no puedo leer los comentarios pa mira regáñanos tú a ver si a ti se ataca en caso qué pasó oh gracias gracias muchas gracias no 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 le digas gracias regáñalos qué pasó mira lo que están haciendo post esos comentarios si no me deja leer los los mensajes oh no pues que no no entiendo de esto mira ya ves gracias gracias emily gracias go go cómo se llama si no me recuerdo ¿cómo dices? Jennifer ay no ok so the thing guys made already ¿ahora qué hago pa? ahora tienes que moverla moverla y ya dejar que que se concentre bien concentre y luego ya este a comerla ya ok pero deja que ponla más alto el no la pague vamos the first person the first person that's gonna taste the tinga va a ser mi mamá madre hey ma ma no no hicimos salsa picosa no no ocupas si ocupamos pa no somos mexicanos o qué ahí hay yo tengo tú tienes salsa salsa picosa si si no ahorita yo le preparo una toma ok le vamos a preparar una tostada a mi madre ok déjame lavarme las manos rápido bien bien lavadas así con mucho jabón porque después la gente me va a re engañar si no me la lavo vamos ok let's prepare a tostada con permiso allá ponla a un ladito no aquí aquí para que ellos miren no pues tienes que que recorrerla para allá de la tabla ok we're gonna make a tostada for my mom ma let's go knock at the door ma ma por qué me ignoras qué pasó cuántas tostadas quieres oh ah pero te da falta no no ya está ya acabo de almorzar nomás una mientras mira tu padre no me hizo caso tenía que llevar chile de árbol para que subiera un poquito picoso ¿por qué te pones a comer? porque apenas almorcé cuando tú llegaste ¿acaso no te gusta mi comida? no ves que Cristian nos trajo pancakes y me comí un pancake y caldito de pollo no pero sí nomás por mientras una mientras acaban de hacerlo I hate when my mom eats before when I make food because then she doesn't eat the food that I make okay so we're gonna make one tostada to my mom because she already ate pancakes okay una tostada le vamos a agregar poquita crema stops bamming have you guys ever ate tinga? raise your hand if you've never tasted tinga mucha crema o poquita? no, poquita oh ¿qué pasó aquí? ¿por qué hay tanto humo? no, fue mi pa okay you guys have you guys have if you haven't I recommend you guys to taste it super bomb thank you so much so now we're gonna add some of the tinga that we made we're gonna add it here okay like this basically let it go all over the tostada it doesn't matter if it falls down then you're gonna add some lechuga then you might you could add a little bit more crema on the top if you want to um some queso fresco okay and some salsa verde I mean salsa picosa no lechuga mucho chile macho chile macho no tiene chile macho ay mira lo que me encontré ¿te acuerdas que me lo ibas a reponer? ¿te acuerdas? ya lo encontré aquí la huella del delito ahí está okay we're gonna do a taste test with my mom a ver ¿no le pusiste queso? si queso? si ¿qué es eso? ¿chile? salsa ¿o de la de ahí? si yo pensé que era puro chile picoso no cabrón está bien caliente no va a estar tan picoso le faltó la la está bien bueno ¿de verdad? ¿no estás exagerando? no pero la de tu jugo aquí está oso también será porque será porque la hizo Benjamín Chávez grande a ver está bien buena ¿verdad? está bien bueno el de este está como si fuera mole Benji Chávez Benji Chávez papá hizo hizo la comida porque este nomás la pasó blando ¿está buena? si no había servido tiene un poco sabor al molito de los tamales ¿verdad? ¿sabes que la comida siempre sabe mejor cuando la hacen entre dos? ¿de verdad? se mezcla tu sazón y el de la otra persona si fuera mejor si fuera entre tres pero mi pa y yo nos la pasamos peleando ya sé y luego discute cosas que tampoco él está seguro ya sé me estaba diciendo no no le pongas el pollo hasta después y el pollo se pone al último si al último y él no me entiende hola buenas tardes a todos ya después de que comiera perdón les voy a quitar mi farmacia drogadicta no enséñales lo que me voy a tomar ahorita te voy a tomar todo mira esta sonida ¿por qué dices tú ahí en redes sociales que tú no eres una drogadicta? pues no soy drogadicta por mi voluntad ¿de verdad te dieron todas esas pastillas a mi doctor? y más las que tengo allá que me tomo una en la noche y una de por vida en la mañana ¿estás hablando en serio? y otra que me falta el calcio en un bote grande hubo tiempo que me tomaba veinte ¿verdad? oh my god oye las toallitas me tomaba veinte y dice que tú no conoces la droga ok so much merch I know it looks like a lot but there's only like 20 in each bag and there's like 10 bags I don't know why I ordered that much people people were saying oh my god you didn't sell out because why do I have so many boxes I ordered extra and they gave me they gave me some extra for free themselves I'm gonna put it on the website it's not a lot it looks like a lot but it's not I want merch también nosotros apoyamos a a personas que también están haciendo su merch esto no es mercancía no es sí es mercancía thank you Liana gracias ok guys but um if you guys wanna see I might post it soon I've had this in my house for like two months and I haven't posted it because I've been slacking on it but if you guys want merch extras it's extras that we ordered we didn't lie to you guys we did in fact sell out we had so many orders and we ordered we ordered some extra but I'ma I'ma put it I'ma put it on my Instagram I'ma put it on my Instagram my Instagram is Benji underscore Ramos I love you guys so so much follow my Instagram right now if you guys want I'ma post it soon Eliana thank you so much thank you all of you guys thank you for the roses thank you Jen Gonzalez I love you guys so so much thank you so much for joining my live this was cooking with Benji and Benjamín mira otro gatito si ya ya lo miro otro como don't forget follow me if you don't follow me I love you guys